El Estudios Internacional El Estudios Internacional ¡Ele! ¡Eres mi cantante preferido! ¡Baila, baila! ¡Y único Raita Ruiz! ¡Mira que el rey! ¡Eres mi cantante preferido! ¡Baila, baila! ¡Y único Raita Ruiz! ¡Mira que el rey está tu santiaguera! ¡Amor, dime a mucha pimenta! ¡Ahora sí! ¡Y más rico se paga el barco! ¡Y más rico se paga el barco! ¡Y más rico se paga el cico! ¡Eres de la lima y la maca chica! ¡Tu santiaguera por excelencia! ¡Por eso bailamos y gozamos contigo! ¡Sí o no! ¡Cristina Espinal Mesa! ¡Toda la vida rotina y pulpo! ¡Mira que el rey está tu santiaguera por eso! ¡Y los dos vamos! 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 Ahora sí, eso sí ¡Vanera y cúpas a champuy tancha! ¡Vanera y cúpas a champuy tancha! ¡Cui a cuita y a chapi! ¡Way yo cuita y a chapi! ¡Sí que sí que sí! ¡Vergia las dos! ¡Toda la vida por matará! ¡Arriba al hambre! ¡Eso no es así! ¡Vanera y cuita y a chapi! 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 ¡Ama huaca es maya! ¡Ama ya que es maya! ¡Solevante Romero! ¡Baila con tus hijos! ¡Menina! ¡Y a ti él y a fuerte Romero! ¡Siempre vivas, Siempre vivas, Siempre vivas, Siempre vivas, Siempre vivas... Sanzan, Santiago, por ti, yo, él, él y yo, ¡ay, ya! Tu santiaguero por excelencia. Cuíos, cala, 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 cuíos, cala. Aunque era un daño para la pimpas La gente linda de Cochabamba Grande Así, amable Ramírez Torres Y con increída, damarín Ríez Ramírez Baila bailando al triadero Goza, goza conmigo Toma, toma, te besa Dejamos al triadero ¡Porque la vida es una sola! ¡Veo Dios de Maira! ¡Te diga que en paz!